Hola, bienvenidos a Vlogmas. Estoy hablando bajito, shhh, porque estoy en un baño público, muy bonito, en un lugar donde estoy por tocar, pero como siempre que hago este tipo de videos, me siento como re power, si vamos a bloquear y después llega el momento y hay un montón de gente y como que me da cosita, pero estoy tratando de superar el miedo arrancando desde el baño por lo menos. Es hermosísimo el lugar, está re bueno, re bonito, ahora se los voy a mostrar un poquito. Hoy estoy sola, haciendo acústico y voy a hacer Vlogmas, como dije antes. ¿Qué es Vlogmas? Vlogmas es una cosa que hacen los youtubers, donde postean un video todos los días de diciembre hasta navidad. Y como sinceramente este diciembre tenemos muchas cosas para contarles, muchas, muchas, de verdad, muchas. Pensamos que estaba bueno sumarse a esta movida, probar, a ver qué pasa. Algunos van a hacer Vlogs, como el de hoy. Les voy a mostrar probablemente algún video de lo que vaya a tocar, además del lugar, gente. ¿Qué más? Cover y algunas cositas más que quiero ir anunciando a poco. Ay, se ve el reflejo de mi mano. Qué miedo. Les saluda a Cristina del otro lado del espejo. Bueno, eso. Sigue. ¡Gracias! 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 ¡Y nuestras luces vuelan bien a ocupar! Necesitamos un outro, Seba Anoche llegamos muy cansados y con mucha vergüenza de filmar en público porque por lo menos yo perdí toda práctica post viaje Estuvo re buena la fecha, no sé, va a estar re bien Estuvo divertida Sí, como que cuando termina la fecha con una re zapada, mientras todos toman vino y cerveza, es porque está bueno Tocamos el piano Sí, el lugar tenía un piano de cola, creo que lo mostré en clips Pero bueno, eso fue el primer día de Vlogmas Ahora lo tengo que editar y postear Esa es la cripto Arranca la temporada de Sidra Oh, sí, Sidra, pan dulce Garrapiñada A quien le gusta, yo paso No, Garrapiñada Garrapiñada del medio Compartan, comenten, likeen Y todas esas cosas que dicen los youtubers Y comprenos regales de navidad Nos vemos mañana No, Garrapiñada No, Garrapiñada No, Garrapiñada No, Garrapiñada No, Garrapiñada No, Garrapiñada